Hola, soy Sandra Morán, diputada del Congreso de la República de Guatemala y he sido parte de la Marcha Mundial de Mujeres. Es importante este encuentro, estas jornadas, este encuentro contra el imperialismo y para la solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo. Importante para salir con respuestas a los retos de la izquierda, a los retos de la izquierda social y la izquierda política. Y como ya se dijo aquí, a la necesidad de articularnos, de usar todas las herramientas que tenemos para hacer una contraofensiva a esta ofensiva del capital y del conservadurismo que está afectando la vida en el mundo entero y a la naturaleza en todo el mundo. Nuestra lucha es global porque la vida que se está perdiendo también es global. Y por eso vamos adelante para el 2020 dentro de la acción 2020 de la Marcha Mundial de Mujeres y en general de la articulación que aquí vamos a acordar, espero yo, el día último que es el día domingo.